Nino, 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 Ninoe Nino, 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 Ninoe Ahí vienen los bomberos a parar el fuego Ahí vienen los bomberos, la mejor brigada Cuando sea mayor, yo me haré bombero Porque soy valiente y también muy fuerte Cuando sea mayor, yo me haré bombero Porque soy valiente y también muy fuerte Nino, 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 Ninoe Nino, 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 Ninoe Ellos no temen al fuego y ayudan a todos Rápido por la escalera, solucionan todo Cuando sea mayor, yo me haré bombero Porque soy valiente y también muy fuerte Cuando sea mayor, yo me haré bombero Porque soy valiente y también muy fuerte Los bomberos apagan fuego y ayudan a los gatitos Los mejores y hay peligro cuando los necesites Cuando sea mayor, yo me haré bombero Porque soy valiente y también muy fuerte Cuando sea mayor, yo me haré bombero Porque soy valiente y también muy fuerte Nino, 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 Ninoe Nino, 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 Ninoe Nino, 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 Ninoe Nino, 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 Nino Nino, 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 Nino Me bebo la sopa, estoy como loca, soy una mosca muy golosa dulcesces. Me bebo la sopa, estoy como loca, soy una mosca muy golosa dulcesces. Dulces 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 soy una mosca muy golosa dulcesces. Soy una mosca muy golosa, dulcesces Por la mantequilla me acerco a tu carilla Soy una mosca muy golosa, dulcesces Por la mantequilla me acerco a tu carilla Soy una mosca muy golosa, dulcesces Dulces, 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 dulces Soy una mosca muy golosa, dulcesces Soy una mosca muy golosa, dulcesces Comiendo las migas me lleno las tripas, soy una mosca muy golosa, dulcesces Comiendo las migas me lleno las tripas, soy una mosca muy golosa, dulcesces Dulces, 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 dulces... Dulces, 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 cés Dulces, 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 cés ¡Volando! ¡Volando! ¡Aquí traiga de tu oreja! ¡No puedes cogerme! ¡No puedes! Soy una mosca muy golosa, dulces, cés Soy una mosca muy golosa, dulces, cés Me bebo la sopa, estoy como loca Soy una mosca muy golosa, dulces, cés Me bebo la sopa, estoy como loca Soy una mosca muy golosa, dulces, cés Dulces, 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 cés Dulces, 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 cés Cés, Cés, Cés Corre, 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 el cochecito rojo El cochecito rojo viene y va Corre, 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 el cochecito rojo El cochecito rojo viene y va Por la colina baja el cochecito rojo El cochecito rojo baja sin parar Por la colina baja el cochecito rojo El cochecito rojo baja sin parar Haciendo mucho ruido el cochecito rojo El cochecito rojo trutututu Haciendo mucho ruido el cochecito rojo El cochecito rojo trutututu Drumbtrum ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!